Muy buenas tardes, mi nombre es Kai Sonda, soy investigador del CIMIT, agradezco mucho a los organizadores del evento de haberme invitado, lastimosamente por una huelga de avianca, no pude acudir en persona pero vamos a tratar de hacerlo así de manera virtual, por favor avisarnos si hay algún problema técnico con el sonido o con la presentación. Soy investigador científico en el CIMIT, trabajo en el programa de socioeconomía y cambio climático es una de mis áreas de enfoque, entonces voy a hablar un poco de cambio climático y posibles consecuencias sobre la producción de maíz en América del Sur, basado en algunos ejemplos de la región y trabajos hechos aquí en México y Centroamérica. Como lo han visto en los últimos años ha habido un debate muy fuerte sobre cambio climático, incluso el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, todavía niega que exista del todo. Para mí una prueba contundente que sí es algo que está pasando es que empresas grandes como las aseguradoras que aseguran otras aseguradoras contra riesgos están muy preocupadas por el cambio climático. Entonces la empresa Lloyds, que es una de las más grandes de esas reaseguradoras, en el 2015 sacó un informe sobre el riesgo de posibles choques sobre sistemas de alimentos, que implica básicamente que tendríamos varios eventos climáticos, olas de calor, enfermedades en diferentes partes del mundo que impactaría sobre precios y producción. Entonces eso para mí es un buen ejemplo, todo el mundo debe preocuparse de este tema y tenemos que ver cómo nos preparamos para adaptarnos, adaptar la agricultura y los retos del futuro contra esto. Voy a hablar un poco del cambio climático. En muchos casos se confunde con variabilidad climática que todavía sigue. Hasta en el futuro va a haber años secos, húmedos, fríos, calientes. Eso no cambia, pero de pronto la agricultura va a ser un poco más extrema según las predicciones. Algo sobre el origen de estas predicciones, sobre los datos, implicaciones para la producción de maíz obviamente y qué podemos hacer para adaptarnos a esto, adaptar los sistemas de producción a estos cambios. Algunas de las definiciones básicas, cambio climático, siempre ha habido en la historia del mundo, pero en los últimos 150 años hemos tenido cambios bruscos debido a los seres humanos, la revolución industrial y el IPCC, una parte de las Naciones Unidas, ha publicado varios informes sobre el impacto, sobre posibilidades de adaptación, mitigación y ellos han sacado varias generaciones de datos ya que es lo que usamos para mirar predicciones y ver cómo impacta en el caso de Simit sobre producción de maíz y de trigo. ¿Cuál es el problema? Todos ustedes saben, el CO2 ha aumentado mucho la atmósfera en los últimos 100 años, 150 años debido al uso de vehículos, la tumba de selvas y otras cosas, emisiones de la industria y junto con otros gases que tienen efecto sobre el cambio climático, entonces es un problema grave. Estamos viendo al momento cómo balancear esto un poco, el acuerdo de París ya da mucha esperanza ya que países como Estados Unidos, la India y China que son los mayores emitentes de esos gases habían firmado, pero como estamos viendo estos días, Estados Unidos quiere salir y eso ya se salió otra vez de este acuerdo, entonces tendría efectos dañinos otra vez, es algo que toda la humedad tiene que ponerse de acuerdo y tratar de evitar esto. Estos son básicamente los cambios de temperatura global de 1880 para adelante hasta hoy en día, son datos de este año de la Comunidad Europea, pueden ver hemos tenido un desarrollo bastante lineal, subiendo con una tendencia de aumento de temperaturas, eso va a seguir en el futuro ya que seguimos emitiendo y tiene el impacto negativo. Estos son cambios que hemos observado en los últimos 110 años, aumentos de temperaturas en casi cada parte del globo, para precipitación también hemos visto muchos cambios, no todos negativos, también hay partes del mundo donde la precipitación está aumentando, puede aumentar más, eso hay que verlo caso a caso para ciertas regiones. Para hablar un poco de los datos que tenemos de fondo, lo que utilizamos nosotros en los análisis de cambio climático son estos mecanismos de forzamiento radiativo, en el pasado hablábamos de escenarios de cambio climático que están basados en diferentes desarrollos, algunos muy positivos como aquí el 2.6 o el 4.5 y algunos más pesimistas como el 6 o el 8.5. En la mayor parte de los casos usamos el 8.5 que es el más drástico, implica que la humanidad va a seguir emitiendo estos gases, vamos a tener más aumento de temperaturas y todos los efectos adicionales. Algunos de los mecanismos o los escenarios más positivos, el 2.6, generalmente la comunidad científica hoy en día ya lo descarta porque hemos llegado a niveles de CO2 que ya están muy por encima de esto, entonces ya no se utiliza mucho. ¿Qué implican estos? Aquí solamente por ejemplo las diferencias en el 8.5, tendríamos más emisiones todavía en el futuro, temperaturas subirían, en el 2.6 o los más medianos habría medidas de mitigación, menos crecimiento de población, una industria más verde, más limpia, pero quizá la realidad va a estar más o menos en el medio, en el caso negativo igual como se ve aquí en esta gráfica. Tenemos aparte de esos escenarios unos 42 modelos de cambio climático, normalmente usamos todos estos en el promedio, solamente para mostrarles, todos provienen de instituciones, universidades en todo el mundo, instituciones como la NASA y esto es la base de todo el análisis que van a hacer. ¿Cómo usamos esto? Pueden ver aquí los datos históricos hasta hoy en día 2017 y después estas líneas, cada de estas líneas representa uno de estos modelos. ¿Cómo verificamos esto? Miramos cómo los modelos predicen el pasado y si lo hacen bien los últimos 50, 100 años, entonces asumimos que van a predecir el futuro también con bastante certeza y eso es la base de nuestros análisis. Aquí algunos valores del IPCC para cambios de precipitación, menos lluvia en muchos sitios, en algunos casos más lluvia, en muchos casos con más intensidades y los problemas que salen en combinación a esto. Cambios de temperatura, si miramos el 2.6 pero igual el 8.5, el caso extremo, va a haber temperaturas elevadas en casi todo el mundo. ¿Qué implica esto para la región donde ustedes viven y trabajan? Temperaturas elevadas, máximas, muy importante para el cultivo del maíz, aquí según un ensemble de los modelos y el escenario 8.5, entonces eso implicaría temperaturas elevadas, especialmente las máximas en cualquier lado y impacto, más estrés de calor para las plantas, necesitan más agua para balancear esto, en algunos casos rendimientos bajarían. Para algunas partes como los valles altos o las partes de las cordilleras andinas, puede implicar que tengo condiciones más aptas para el cultivo del maíz, mejora los rendimientos en algunos casos. Lo mismo para temperatura promedio anual y la mínima, igual con efectos negativos, especialmente en áreas tropicales y subtropicales, no tanto en las templadas. ¿Qué implica esto? Por ejemplo, para un sitio muy cercano a donde ustedes se encuentran al momento, Velasco y Barra, en el estado colinante. Aquí temperatura hasta la precipitación aumentaría. Si miramos temperatura máxima, también tendríamos aumento bastante considerable, implicaría que necesito más agua. En este caso tendrían más agua, pero el estrés para la planta sería considerable durante todo el año. Lo mismo para una región en el sur del Ecuador, donde según vi también hay producción considerable de maíz. Igual cambios de temperatura bastante fuertes, pero un aumento fuerte de precipitación. No en todos casos eso es bueno porque tenemos en algunos casos más erosión, lluvias muy fuertes, no bien repartidas, entonces tengo que acoplar o adaptar mi sistema de producción también a estos casos. En muchas otras áreas, precipitación también pueden bajar. En algunos casos donde tengo sistemas de riego, eso también tendría implicaciones para sistemas de las represas, sistemas de acopio de esto y igualmente un impacto negativo. ¿Qué implicaciones hay directamente en la historia, en la literatura recente sobre producción de maíz? Este es un trabajo que ya se hizo hace buen rato, todavía muy importante. Pueden ver para casi todos los países en la región, el impacto predicho según este trabajo de Philip Thornton y Peter Jones es negativo. La exclusión aquí es Chile y Ecuador sale más o menos balanceado, que en parte viene por producción en las cordilleras por los valles altos y también me imagino en este caso por los aumentos de precipitación. El señor Klein hace 10 años ya hizo este trabajo. También podemos ver casi toda la región tropical y subtropical de América Latina. Tiene pérdida de rendimientos fuerte. Pueden ver los colores aquí, todo lo que es oscuro, naranja o amarillo, tendría pérdidas. Algunos países como Argentina también pueden ver los países templados. Ahí para muchos cultivos mejorarían las condiciones. Para los países tropicales y subtropicales en general, más negativo. Un trabajo que se hizo, David Loebbe y sus colegas, basado en más o menos unos 20.000 ensayos de rendimiento de maíz en África tropical, al sur del Sahara. Él evaluó muchísimos ensayos de CIMIT y de algunos colaboradores y estuvo viendo que por cada aumento de un grado Celsius tenemos pérdidas de un porciento, más o menos, en el sistema optimizado, en los tratamientos óptimos donde la planta tiene nutrientes en buena cantidad y no le falta agua, pero que bajo condiciones de sequía, perdíamos por cada grado de incremento 1.7% de rendimiento. Esto está basado en datos reales de los últimos 20, 30 años y bajo condiciones muy similares a Latinoamérica. Andy Chalino en la Universidad de Leeds, con otros colegas, hizo este meta-análisis basado en muchos estudios y vieron que maíz en regiones tropicales también, sin adaptación, tendríamos pérdidas fuertes de rendimiento. Con adaptación todavía hay pérdidas de rendimiento con el incremento de temperaturas, pero algo más balanceado. Un trabajo que se hizo recientemente en México muestra que ambos a corto plazo y a largo plazo, bajo condiciones de temporal de riego, tendríamos pérdidas fuertes de rendimientos y de producción. Consecuentemente los precios subirían. Eso es algo muy similar a muchos países que hemos visto. ¿Cómo se ve en análisis así para un país entero? Aquí en México corrimos modelos de cambio climático junto con modelos de producción en temporal en riego. Pueden ver aquí todas las partes del país que están amarillas, naranjas o rojas. Tendrían fuertes reducciones de rendimientos bajo temporal. Y solamente las áreas verdes tendrían un aumento. Pueden ver la zona verde en el centro y más hacia el norte del país. Esos son especialmente los valles altos donde producción mejoraría. Para temporal, para riego tenemos unos casos similares casi en todo el país debido a las temperaturas elevadas en el futuro. Tendríamos pérdidas de rendimiento muy considerables en algunos casos. Solamente los sistemas de riego en algunas partes elevadas donde las temperaturas aumentarían y ayudaría a la producción. Esto mejoraría en estos casos. ¿Cómo se ve esto? A nivel de estados, sacamos los cálculos. Los cálculos pueden ver pérdidas en rendimiento, especialmente en los estados de México que son más tropicales, con la excepción de algunos como el Estado de México, donde está aquí el cuartel general de Simit, igual Tlaxcala y algunas partes del norte. Ahí tendríamos incrementos en las partes altas del país, en las sierras, junto con aumentos de lluvia en algunas partes. Estas pérdidas, de todas maneras, a nivel del país, no balancearían las pérdidas fuertes en las zonas más tropicales, especialmente en Sinaloa, que produce más o menos el 20% de la producción del maíz de todo el país. En adición, en algunos casos hemos visto que maíz y otros cultivos están trepando con la topografía debido al aumento de temperaturas. Eso es cambio climático que ya podemos ver hoy en día. Esto es un ejemplo de Ecuador. Y unos colegas vieron aquí que entre 1990 y 20 años después, ahora en 2010, maíz había subido considerablemente en la altura, en las sierras. Y subió entre 200 y 300 metros de altura, mostrando acoplación. Y esto basado en observación de los productores pequeños del área, que vieron que maíz sembrado por experimento o sembrado casualmente por una semilla, daba mejor poco a poco en las alturas. Y ellos empezaron a copiar esto, a utilizar esto para subir consecuentemente la producción. Un indicador que eso ya está pasando y que vamos a verlo más en los siguientes años. ¿Qué implicaciones hay para calidad? Ya escucharon mi colega Natalia Palacios. Según algunos estudios aquí, los señores mayas y otros publicaron esto hace tres años en Nature y mostraron que para maíz, contenido de nutrientes con CO2 elevado y temperaturas bajaba por ejemplo el contenido de zinc y hierro y algunos otros contenidos. Lo mismo, este estudio también se hizo con CO2 elevado, tratando de simular las condiciones del futuro y cambiaron fracciones y subfracciones de proteína. Lastimosamente no soy nutricionista, Natalia les podía explicar estas consecuencias, pero en este caso los autores mostraron que para alimento animal, esto al menos podía tener consecuencias negativas sobre digestibilidad y degrabilidad debido a los cambios de proteínas. Para trigo hemos visto casos muy similares, ahí las proyecciones indican que con CO2 y temperaturas elevadas en el futuro, panificación y calidad del pan bajarían. Algo similar. ¿Qué implicaciones tiene el cambio climático para enfermedades y plagas? Aquí algunos ejemplos de un estudio que hicieron dos colegas en Alemania. Ellos coleccionaron muchos ejemplos de la literatura tratando este tema y, por ejemplo, para Aspergillus, para Latinoamérica predicen un aumento de susceptibilidad a la enfermedad y el ataque de esta para Fusarium, lo mismo. Para Fusarium graminarum sería un decremento para algunas otras enfermedades como Mace Strike Virus, que no es un problema en Latinoamérica hoy en día, pero en África también las predicciones dicen que esto va a aumentar. Lo mismo se dice sobre muchas plagas debido a las temperaturas elevadas. Habría más ciclos de las plagas en cada año durante la época de producción y igualmente más pérdidas en estos casos. ¿Qué medidas de adaptación podemos hacer? ¿Cuáles son las posibles consecuencias? Ya vimos temperaturas elevadas en todas las regiones de producción de los países de maíz, más estrés de calor, particularmente en áreas tropicales y subtropicales, menos lluvias en muchas áreas, más lluvias con más intensidad en algunas áreas, mejores condiciones en las áreas elevadas y en las áreas como Argentina al sur, en las áreas más templadas, más presión de plagas y enfermedades en algunas áreas y más problemas con aflactotinas y otras micotoxinas debido también al aumento de temperaturas y el estrés. Y luego las plagas pueden surgir. ¿Qué medidas de adaptación puedo tener? Muy importante tener nuevas variedades más tolerantes a sequía, calor y en algunos casos también inundaciones. Muchos de las instituciones que ustedes representan ya trabajan en esto, es algo que tiene que continuar. Inversión pública o el sector privado es muy importante aquí. Agricultura climáticamente inteligente, que es básicamente algo muy amplio, implica que tomo todas las medidas que me ayudan a adaptarme a la variabilidad climática, a esas temperaturas aumentadas y también a las precipitaciones o de más intensidad o a más condiciones de sequía. Agricultura de conservación, que tiene algunos favores como mejor retención de agua en el suelo, menos evapotranspiración debido a la cobertura permanente, más mejor infiltración de escorrentía y menos vulnerabilidad a erosión. Donde funciona este sistema puede ser un método de adaptación al cambio climático muy bueno. Lo hemos visto aquí en México y en otras partes del mundo en años secos. En algunas áreas vamos a tener que cambiar los cultivos, los sistemas de producción más tolerantes a calor y sequía. En algunas partes ya el maíz se reemplaza por sorgo. Esto obviamente crea problemas por cuestiones de precio y de uso, pero hay que prepararse, hay que ver cómo acoplamos esto. Y planeación a largo plazo de sistemas de cultivo, programas de mejoramiento y también sistemas de extensión para que los técnicos y los productores estén preparados para tomar estas medidas. Igual maneja integrado de cuencas, particularmente en áreas que están bajo riego. Un sistema de alertas tempranas para eventos como el niño o la niña y la posibilidad que productores técnicos y tomadores de decisiones tengan información de clima a tiempo real, básicamente, y predicciones de temporadas buenas. En muchos casos sistemas de riego más eficientes van a ser algo muy interesante. Riego de goteo, se ve mucho aquí en México, ya especialmente en el norte. Más cultivo por gota, ya que agua es una cosa muy preciosa. Igual en sistemas como en el Perú, en el desierto, Chitlayo, donde agua es preciosa y hay que utilizar cada gota bien. Hay algunos sistemas hoy en día ya de riego de precisión, donde combinamos pivotes con GPS y con sistema de riego de goteo para evitar pérdidas, usar cualquier cantidad de agua al máximo. Y, obviamente, agricultura de precisión para utilizar mejor ensumos, no solamente el agua, también fertilizantes, para que saquemos el máximo de rendimiento con buenos costos para los productores y los consumidores. Muchas gracias. Gracias. Aquí termino.